Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, yo soy Lucy y te invito a que te suscribas y vivas junto conmigo todo el amor y pasión por la repostería. Y empezamos con la receta para este delicioso queque de piña. Tenemos 250 gramos de margarina con sal, el cual vamos a cremar por 2 minutos. Transcurrido este tiempo vamos a colocar el azúcar blanca granulada, son 350 gramos, el cual también vamos a cremar por 2 minutos. Recuerda que aquí no tenemos que deshacer el azúcar ya que este procedimiento se hace mientras hornea. Estoy trabajando a velocidad casi media a media alta transcurrido el tiempo, de un minuto al siguiente. Ahora voy a incorporar los huevos, el cual aquí tengo 5 huevos medianos, el cual el equivalente para cada huevo es de 60 gramos. Y vamos a ir batiendo a velocidad baja hasta que se hayan incorporado los ingredientes. Y seguidamente vamos a ir aumentando la velocidad para poder levantar los huevos. Por aquí tengo 500 gramos de harina preparada, que es la que contiene polvo de hornear. Y los líquidos, el cual estoy utilizando el almíbar de una lata de conserva de piña. Ahora vamos a ir batiendo de velocidad baja a media alta o hasta alta. El tiempo transcurrido que yo recomiendo es de 2 minutos, no más. Mi manera de trabajar es esta, yo lo puedo hacer también con la espátula de manera manual, pero haciéndolo con la batidora me estoy asegurando de que no quede ningún grumo de harina. Removeremos siempre de las paredes del bowl, ya que ahí se suele pegar la harina o parte de la margarina e incluso a veces hasta parte de los huevos. Así que vamos a seguir batiendo, recuerda que no más de 2 minutos, máximo 1 minuto y medio hasta 2, dependiendo también del tipo de batidora que tengas. Pero puedes hacerlo de manera manual si gustas, con una espátula o el mismo batidor globo. Pero recuerda, no más de 2 minutos, de lo contrario tu masa se va a apelmazar. Estamos vertiendo aquí nuestra masa en nuestro molde, el cual ya también nuestro horno está precalentando por 10 minutos a 180 grados. Voy a hacer el tip de la cruz y voy a agregarle trozos de piña de la misma lata que viene envasada. Si eres nuevo a mi canal, prueba esta receta, te va a encantar. Es una de mis mejores creaciones en las recetas para que a ti también te funcionen. Esta receta la tengo también como volteado de piña, pero en esta ocasión estamos haciendo una pequeña variación para utilizarlo como queque, ya que se acercaba el cumpleaños de mi niño y lo quise realizar de esta manera. Así que yo sé que a ti también te va a servir, prepáralo con toda seguridad y me dejas saber en comentarios que te pareció la receta. Aquí ya tengo el horno precalentado y vamos a colocar en la rejilla de abajo o la de arriba, no importa cuál. Si colocamos en la de arriba puede que tome más tiempo de hornear. Lo he colocado a 170 grados, lo he dejado para que no crezca tanto o no tenga mucha pancita. O cúpula es uno de los tips que yo siempre recomiendo para poder tener unos queques más planitos. En este caso este queque a la hora de desmoldar voy a tener cuidado, ¿ok? Vamos a saliandarte hacia adelante y hacia el frente de nuestro pecho para poder desprender con mucho cuidado. Bien, en este caso se ha desmoronado solamente un poquitito porque dejé cocinar más. Pero mira lo esponjoso que está, lo suave que está y no te imaginas lo delicioso que sabe. Quienes ya han preparado esta receta como volteado de piña me van a dejar en comentarios confirmando que así fue. Y bien, aquí ya me encuentro embetunando nuestro queque de piña. El color está hermoso y esto que no le hemos puesto colorante alguno, yo creo que no hace falta hacerlo. Aquí este chantilly también ha hecho una pequeña variación. En vez de utilizar agua le he puesto el mismo almíbar también de la lata de conserva. Y bueno, vamos a embetunar de la manera siguiente. Me estoy ayudando con una espátula escalonada. Si recién estás empezando a decorar, te recomiendo utilizar entonces una manga y colocar tu crema para seguidamente embetunar y alisar. Pero yo soy de las personas que les digo que empiecen por lo difícil para que después lo fácil se haga papaya. Se puede decir, sea lo más fácil para ustedes. Entonces vamos a ir embetunando. No le he puesto colorante a la crema puesto que lo quiero así de natural. Y por ahí al fondo puedes ver en mi bandeja también tengo unos cupcakes de chocolate que también aquí en el canal cuentas con varias recetas tanto para niños como para adultos. Por ejemplo, para adultos tienes el queque de cerveza que también lo puedes preparar para alguna ocasión especial. Y bueno, si aún no te has dado una vueltita por mi canal, te invito a que lo hagas. Tienes varias listas de reproducción de forma ordenada para que puedas ver los procedimientos de preparaciones de que, que es decoraciones de torta y preparación de bocaditos. Hay más, así que espero que te suscribas. Y si te está gustando el video, lo valores con un pulgarcito arriba. Te lo voy a agradecer bastante. Gracias. Como esta torta es una torta tipo candy, no la quiero tan dulce, así que a mi crema vegetal no le he puesto azúcar. La variación es que tienes aquí en el canal para que prepares es con azúcar, sin azúcar. Entonces en este caso ha sido sin dulce para que no sea empalagosa. Igual a esta receta de queque de piña, tú le podrías bajar el azúcar en caso de no querer tan dulce. Y bueno, aquí ya estoy alisando las partes de arriba. Hemos pasado nuestro raspa, ese material moradito que has visto, que me ayuda bastante a alisar rápido mi torta. Y bueno, aquí solamente ya vamos a utilizar las decoraciones para poder pegar. Como es en Chantilly, pues es muy fácil adherirlas. Y lo que estoy colocando son unas doña pepas, unas barritas de galleta con chocolate y grajeas. También le hemos puesto unos waffer, unos chocolates en trozos, unas galletas también. Según el pedido de mi hijo, que en este caso estuvo cumpliendo años número 12. Así que bueno, así luce nuestra torta o pastel tipo candy. A él le ha encantado mucho esta torta. Si todavía no conoces mi canal de blog, en comentarios te dejo uno fijo para que puedas también saber un poquito más de mí. También de esta masa del queque de piña le he utilizado unos pirotines que son para hornear. Le estamos poniendo Chantilly y los trocitos de la misma piña. A estos cupcakes de chocolate le hemos puesto pecanas. Y bueno, aquí en el canal recuerda que tienes varias recetas. Aquí están los pirotines. Vamos a terminar de decorar y espero que una vez más te haya servido bastante este contenido. Que como siempre te lo comparto con mucho gusto. Se despide su amiga Lucy. Nos vemos en un próximo videíto. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Bye, bye. Gracias.